Bienvenido a una introducción a las aplicaciones de sistemas de ecuaciones diferenciales ordinarias. En esta lección veremos dos ejemplos en los que utilizamos sistemas de diferenciales ordinarios. Ecuaciones para modelar aplicaciones. Primero consideraremos los tanques de sal y salmuera, como se muestra a continuación, donde el agua fluye de un tanque a otro, y asumiremos que los tanques están mezclados de manera uniforme. Supongamos que tenemos dos tanques, cada uno con un volumen de uve litros de sal y salmuera, la cantidad de sal en el primer tanque es de x1 gramos, y la cantidad de sal en el segundo tanque es de x2 gramos, el líquido está perfectamente mezclado y fluye a una velocidad de r de cada tanque al otro la cantidad de sal en el tanque 1, es decir, x1 prime es la velocidad de entrada de sal menos la velocidad que sale, la velocidad que entra es la densidad de la sal. En el tanque 2, que es x2 dividido por v por la velocidad de r, y la velocidad que sale es la densidad de la sal en el tanque 1, es decir, x1 dividida por v multiplicado por la velocidad de r, en otras palabras, x1 prime es igual a x2 dividido por v por r menos x1 dividido por v por r, que también podemos escribir como r dividido por v por x2 menos r dividido por v por x1, restando r dividido por v, tenemos x1 prime igual a r dividido por v por la diferencia de x2 y x1, del mismo modo, tenemos la tasa r2 prime, donde los roles de x1 y x2 están invertidos en todo el sistema de odas, ya que el problema es nuevamente el primera ecuación que acabamos de discutir y la segunda ecuación, la tasa de cambio de la sal en el tanque 2 dada por x2 prime es igual a r dividido por v por la diferencia de x1 y x2 nuevamente, observe que la única diferencia es que x1 y x2 están invertidos en la segunda ecuación, en este sistema no podemos resolver x1 o x2 por separado, debemos resolver para tanto x1 como x2 a la vez, ya que la cantidad de sal en un tanque afecta a la cantidad del otro, no podemos conocer x1 antes de conocer x2 y viceversa, aún no lo sabemos cómo encontrar todas estas soluciones, pero intuitivamente podemos encontrar al menos algunas soluciones, supongamos que sabe que inicialmente las espigas tienen la misma cantidad de sal, es decir, tenemos una condición inicial que x1 de 0 es igual a x2 de 0, que es igual a alguna constante c, entonces claramente la cantidad de sal que entra, y sale de cada tanque es la misma, por lo que las cantidades no cambian, en otras palabras, x1 es igual a c y x2 es igual a c, donde c es alguna constante, lo cual es una solución porque x1 prime, igual a x2, prime es igual a cero y x2 menos x1 es igual a x1 menos x2 igual a cero, por lo que se cumplen las ecuaciones. Pensemos un poco más en la configuración sin resolverla, supongamos que las condiciones iniciales son x, una de cero igual a y x2 de cero es igual a b para dos constantes diferentes a y b, esta no entra ni sale sal de este sistema cerrado, la cantidad de sal es constante, es decir, x1 más x2 es constante y también lo es igual a a más b intuitivamente, si a es más grande que b, entonces saldrá más sólido del tanque 1 y luego entrará en él, finalmente, después de mucho tiempo, esperemos la cantidad de sal en cada tanque para igualar, en otras palabras, estas soluciones de x1 y x2 tenderían a la cantidad a más b dividida por dos. Una vez que si sabemos cómo resolver sistemas, descubriremos que esto es cierto y ahora veamos un ejemplo de segundo orden, para ello volveremos a la configuración de masa y primavera, pero esta vez consideraremos dos misas. Considere un resorte con k constante y dos masas m1 y m2 piense en las masas como carros que escriben siguiendo una vía recta sin fricción, deje que x1 sea el desplazamiento de la primera carta, y x2 es el desplazamiento de la segunda carta, es decir, colocamos las dos cartas en algún lugar sin tensión en el resorte y marcamos el posición de la primera y la segunda carta y llama a esas posiciones cero, la siguiente mide que tan lejos está la primera carta de su posición cero, y x2 mide que tan lejos está la segunda carta es desde su posición cero, la fuerza ejercida por el resorte sobre la primera carta es la constante elástica k multiplicada por la diferencia de x2 y x1. Dado que x2 menos x1 cuanto a qué distancia está estirado o comprimido el resorte desde la posición de reposo, la fuerza ejercida sobre la segunda carta es la opuesta, por lo tanto, Lo mismo con un signo negativo, la segunda ley de Newton establece que la fuerza es igual a la masa multiplicada por la aceleración, por lo que el sistema de ecuaciones es m1 por x1, doble primo igual a k multiplicado por la diferencia de x2, y x1 y m2 por x2, el doble primo es igual a menos k veces la diferencia de x2 y x1 nuevamente. No podemos resolver la variable x1 o x2 por separado, debemos resolver x1 y x2 al mismo tiempo, ya que el lugar donde vaya el primer carro depende exactamente de donde esté el segundo carro va y viceversa, continuaremos y nos detendremos aquí para esta lección. Espero que esta introducción te haya resultado útil.